Estamos viendo que hay un operativo muy grande, aquí, donde están agarrando contra los comercios de todo tipo, de una manera arbitraria. Estamos viendo que se están llevando todo. Se supone que debería estar aquí una autoridad, haciendo una relación de todo lo que están ellos decomisando. Digo, se supone, pero obviamente no lo hacen porque son arbitrarios. Utilizan a los policías, ellos en apoyo, pero ellos no intervienen. La gente luego muchas veces reclama sobre los policías, pero realmente los policías no son los que están haciendo, ellos nomás cumplen con su labor que es estar cuidando. Y ellos son los que hacen todo. Ellos tienen que relacionar todo lo que están decomisando ahorita. Tiene que haber un ministerio público, una autoridad que esté dando fe. Obviamente corren, echan a correr a los comerciantes. Este es un puesto, yo veo que están llevando revistas. Y la verdad, a mí me gustaría que me ayudaran a compartir esto, todos. Ahorita vamos a tratar de hablar, obviamente, a ver si quieren. Y si me hacen favor de compartirlo, esto los va a ayudar mucho. Miren, vean, se están llevando el estéreo, se están llevando la televisión que había ahí. Era un puesto de revistas que a lo mejor igual vendía algo, ¿no? Pero todo sin una relación, sin un orden. Así es el gobierno del Distrito Federal, así es nuestra Ciudad de México. Y bueno, sin que les digan nada absolutamente. Deja a ver si... ¿No se supone que tienen ustedes que hacer una relación de todo lo que están decomisando? ¿Debería de haber una autoridad, un ministerio público? ¿O ustedes ya tienen algún orden escrita? ¿Ya tienen lo relacionado de lo que están llevando? Porque esto aparenta ser... Si no hay una relación, pues algo arbitrario, ¿no? ¿Sí me puedes contestar? Buenas tardes. Te estoy haciendo una pregunta. Pues no, obviamente no contestan. Vuelvo y repito. Los policías, o sea, ahora ya hay muchísimos policías aquí. Y los policías nada tienen que ver. Miren, hay muchas unidades, está coordonado todo el centro. La gente, la ciudadanía, el pueblo de México, siempre la agarra sobre los policías. Pero ellos hacen el trabajo más delicado, el trabajo más sucio, como es este. Mira, aquí ellos rompieron. Y ellos tienen que andar... O sea, ahorita se llevaron unas cosas. Y... Unos gabinetes que quitaron de aquí. Y los rompieron. Y miren, dejaron todo esto. A ellos les toca hacer la limpieza, que no es su trabajo. ¿Dónde han visto una policía en el mundo que esté haciendo trabajos de limpieza? Porque los obligan a hacerlo. Y ellos son los que llevan la peor parte. Ellos están cumpliendo su trabajo. Y aquí las autoridades, pues nada, simplemente vienen a ver que... Si yo tenía mi puesto... Vamos a suponer que este fuera mi puesto. Yo tuviera guardado ahí a lo mejor mi dinero. Y yo les digo a ellos que me están robando mi dinero. Ellos se podrían meter hasta un problema. Si es que las leyes fueran lo suficientemente... ¿Qué podemos decir? Exactas, ¿no? Exactas. Y honradas y honestas. Pero no, ellos les meten en problemas. Se cubren el rostro que tampoco debería de ser. Porque la verdad ellos deben dar la cara hacia... Digo, aquí vemos que es un puesto de revistas que igual a lo mejor vendía X cosa que estaba prohibido. Pero si pornografía así, tienes toda la razón. O sea, a lo que yo me refiero es que si es un operativo, ustedes tienen que haber una autoridad que respalde la actitud de ustedes. Eso es lo que yo te estoy preguntando. Tiene que haber un ministerio público que dé fe de lo que tú te estás llevando. Imagínate que el dueño del puesto te diga que había 50 mil pesos ahí y tú te lo robaste. Te meten en un problema porque no hace las cosas como debe ser. El operativo, en teoría, dicen que es en busca de pornografía. Y yo creo que si es en busca de pornografía que lo hagan. Pero, por ejemplo, aquí para que proceda un delito, debería de haber un ministerio público que viera que verdaderamente es pornografía. Pero bueno, al fin y al cabo, así es. Como yo no puedo pasar a hacer mis compras para arreglar mis cosas que necesito. Porque ahorita todo está cerrado, todo, todas las calles. Y vuelvo a lo mismo, miren, le están metiendo a esta unidad que dice finanzas del Distrito Federal. Y creo que a lo mejor todo esto lo hacen para tratar de una manera... Pues están haciendo su pre-campaña presidencial. La gente que está a cargo del gobierno del Distrito Federal, a lo mejor igualmente quieren que voten por sus candidatos. Y bueno, lo hacen así, a manera de presión. Y a la mera hora lo hacen en lugares donde hay mucha congregación. La Plaza Meave, Pino Suárez, la Plaza Pino Suárez, y muchísimas cosas. Y bueno, pues ahí al final ahí viene ya lo que significa que en un momento dado la rapiña clara, pero bueno. ¿Les dijeron por qué venían? ¿Les dijeron por qué era el operativo? No, ¿verdad? Nada más llegan y no hubo una relación de todo lo que se llevaron ni nada, ¿verdad? Sí, es que en esos casos usted tiene que dar la cara, ¿verdad? Sí, no todavía, dile, ¿sabe qué? Una relación de lo que se fueron. Pues al fin y al cabo esto es por temor. Y miren, hay muchas personas. Vean la cara de maleantes que tienen todos los tipos que ayudan a hacer el operativo. Vean, unas finísimas personas. Vean nada más, ¿eh? Alegua se ve que son finísimas personas. Y bueno, ante esto vuelvo a lo mismo. La gente reclama sobre los policías porque muchas veces ven el color y decir su uniforme. Dicen, no, son los policías los que están haciendo todo esto, pero no. Ahí vienen las autoridades, miren, vean. Ahí van resguardados por muchas personas. Aquí vamos a vernos. Y al final ellos son los que mandan, los que mueven todo esto. Y ahí van, miren. Y al final se divierten frenando todo el tráfico. Se divierten haciendo cosas arbitrarias. Y eso nada más fue a este señor, a este señor de, ¿cómo se llama? Del puesto, pero arrasaron con mucho y están haciéndolo dentro de las plazas principales. Esto sucede aquí en el centro. Nosotros no podemos pasar. Por eso se me ocurrió hacer de una otra forma este enlace en vivo. Que la gente está haciendo el favor de transmitirlo. Esto sucede en República de El Salvador y el eje central, la sala Cárdenas. La plaza mía igual está resguardada. Y el pueblo de México, pues nada. En los grandes conciertos que organizan el pueblo de México, en todas las festividades que no saben ni siquiera de dónde vienen, vino un artista de Pink Floyd. Más bien vino la agrupación. ¿Cuánto dinero costó? Vino y le falta el respeto al presidente de México. Y no es el nombre, sino es la figura, ¿no? El nombre igual a lo mejor para muchos mexicanos no nos sea del agrado, pero la figura presidencial vino y se burló de ello. ¿Y cómo hacen eso? Y todavía hasta les pagas, ¿no? Imagínate, si nosotros fuéramos a hacer eso a Alemania, imagínense que Vicente Fernández fuera a criticar el gobierno, meterse en lo que no le importa, fuera a hacer eso a Alemania, ¿no? Olvídate, no sale. No sale porque ahí sí tienen autoridades que hacen que cumplan. Y aquí no, aquí nada más les dan. Ahora sí que el famoso atole con el dedo. Ahorita ya abrieron la República de El Salvador. Estamos viendo que autoridades vienen y vienen. Y muchísimo eso. Yo creo que si hubieran nacido así, algo clandestino, que hubieran hecho en la noche, ¿no? Yo creo que es lo mejor, ¿no? Hacer en la noche, pero no en un horario donde... Y en un lugar donde, pues, miles de gentes vienen a buscar cosas para su trabajo. Todo esto, estoy aquí viendo, pasando a la cámara del lado de... ¿Cómo se llama? Este es ayuntamiento. Vine a buscar una herramienta. Ahorita, pues, no podemos pasar. Y de este lado está la República de El Salvador. Ya abrieron, ahorita vamos a poder pasar. Pero igualmente estamos viendo que... Con muchísimos policías. Todo esto, miles de policías. Y al final... Mañana vuelve a quedar igual, eso es claro. La Ciudad de México y los puestos y todo queda igual. Pero mientras jugaron con la ciudadanía, que eso es lo realmente importante. Juegan con todo esto. Vamos a tratar de pasarnos para enfrente. Para tomar escenas del otro lado. Ahí está. Ya abrieron el eje central. Pero vamos a ver la cantidad de policías que hay en esto, miren. Vamos a ver. Vean la cantidad de policías. Yo nomás les digo, y les he dicho... Que este sistema de gobierno que tenemos en el Distrito Federal... No, verdaderamente... Yo creo que ya Dios tenía lo que tenía que dar. Por eso ya su mismo... Uno de los fundadores ya se separó y formó su propio partido. Porque la verdad esto... Pues nada más no. Nunca ha funcionado. Vean aquí... Esta ciudad... Hay locales que por ejemplo, miren los locales... Ya cierran. Cerraron los locales porque después de esto viene el vandalismo. Vean las unidades. Y bueno, espero que compartan este video. Donde nos vamos de manera... Pero bueno, ahí nos vemos.